Me llamo Fernanda Monzón, tengo 16 años y he bailado en Arte Proyecto desde hace dos años. En Arte Proyecto tengo la libertad de bailar y ser quien soy sin que me limiten. Me siento liberada porque olvido todo lo que pasa alrededor mío, en mi mente, en mi vida y me concentro ya solo en bailar y en hacer lo que tengo que hacer. Me llamo María Fernanda Arzú y tengo 16 años. Bailo en Arte Proyecto hace cuatro años y escogí Arte Proyecto porque siento que es un lugar diferente que me permite experimentar nuevas cosas que no experimenté en ningún otro lugar. Mi cuerpo se siente libre, se siente relajado y siente que no hay nada que pueda no hacer, que todo es posible. Mi nombre es Catina Forras y tengo 13 años. Yo escogí bailar en Arte Proyecto porque es una academia muy creativa y sigo bailando porque me fascina bailar y sentirme como en mi casa cuando bailo. Yo actualmente estoy estudiando puntas, que es ballet, jazz y tap. La danza ha aportado en mi vida, en el día a día, porque me da libertad y me da creatividad en todo lo que hago. Mi nombre es Isabel y tengo 8 años. Me gusta bailar mucho, me gusta hacer diferentes pasos. Mi nombre es María Fernanda Arzú y tengo 8 años. Me encanta bailar con mis maestras porque son buenas conmigo y me respetan. Lo que a mí me gusta de Arte Proyecto es que me gusta bailar y ahí puedo bailar todos los días. Cuando yo pienso en los alumnos y en los maestros, el ambiente que está dentro de la academia es un ambiente muy positivo y muy bonito que uno se siente como en su casa. Energía y amor. Esas palabras describirían lo que yo siento cuando entro a Arte Proyecto. Yo describiría a Arte Proyecto como un lugar de alegría, de libertad y de familia, donde todo el mundo se siente como siente. Arte Proyecto como un lugar de alegría, de libertad y de familia.